saludos amigos de youtube lamentablemente venimos a comentar otra situación bochornosa en la que se ven involucrados miembros de la policía y se trata de el asesinato vil y cruel de los jóvenes esposos elisabeth muñoz y yo el día esto se produce en medio de un confuso incidente en el que supuestamente los agentes policiales confundieron su vehículo y sin medial palabra le hicieron más de 15 disparos ahí vemos el vehículo esto ha causado indignación a nivel nacional sobre todo en la comunidad de donde son estos jóvenes de sabana perdida se trata de jóvenes evangélicos que se a través del amor se habían casado recientemente y prácticamente estaban viviendo una luna de miel y empezando a vivir dos personas productivas dos personas de bien esperamos que el director policial edward sánchez el presidente luis aminader el ministerio público tome la decisión del lugar y no basta solamente con la suspensión y sometimiento de estas personas hay que esclarecer todo ese hecho hay que esclarecer hay que ver si es verdad que ellos estaban persiguiendo una persona como se da en una situación en la que policía la gente que están para cuidarnos en vez de alertar primero antes de tomar una acción tan violenta como ésta comienzan a disparar y matan a personas inocentes aparte de ellos hay dos personas heridas hay una familia destrozada hay sueños rotos escuchemos lo que tiene que decir el jefe de la policía sobre esta situación nuestra institución lamenta profundamente profundamente el incidente se solidariza con las familias y así como con la comunidad evangélica a las cuales estos pertenecían inmediatamente se ordenó la investigación asuntos internos inspectoría general de la mano del ministerio público cuidando el debido proceso se están haciendo las pesquisas quedarán atrás de con el esclarecimiento de este hecho nosotros afirmamos nuestro firme compromiso de actuar y apegado siempre a dios respeto de los derechos humanos tenemos actuaciones profesionales y cuando se produzca algún exceso por tanto somos vigilantes a que los miembros actúan pegados directamente al cumplimiento de la ley vigilantes de los derechos de los de los nuestros ciudadanos es una nuestra intención nuestras condolencias a la familia nuestras condolencias a la comunidad cristiana a las cuales estos pertenecían cuenten con una investigación transparente de la mano del ministerio público y siempre cumpliendo con el debido proceso para darle al traste con una investigación que dé resultado y que la verdad sea la que predomine con respecto a este hecho ya han visto estas declaraciones ven como de parte del jefe de policía existe una justificación a través de confuso a utilizar la palabra confuso y de que se están se están sometiendo a la justicia de ser se ha destituido un coronel y y sometí y retirado sus uniformes a otros oficiales y de repente ellos se movieron para allá y empezaron a hablar entre ellos los policías y después vino la guagua con dos disparos atrás y un choque adelante y el vehículo de mi hermana está acribillado con muchísimos disparos y mi hermana vino a pasar un culto de la iglesia mi hermana era una pobre infeliz mientras tanto la familia solamente narra esa persona que andaba con ella narra como de manera desgastradora como como sucedieron los hechos la verdad que ante el informe que recientemente emitiera los estados unidos en el que acusa al país de 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 corrupción policial de falta de independencia judicial y abusos policiales ha quedado totalmente corroborado con esta acción es un hecho repudiable que no debería volverle a pasar a ningún ser humano menos mucho menos a gente de bien como esta yo soy david ruiz y le pido que sigan nuestro contenido y que se suscriban para poder recibir más y mejores notificaciones hasta la próxima